A ver, mejora el perfil de país que tenemos, al norte del país tenemos que mejorarlo con políticas concretas, productivas, creo que lo que hablamos hoy tiene que ver con esa agenda, por eso estoy acompañando acá a los productores, junto al gobernador de Salta, somos provincias tabacaleras, están representantes de otras provincias también, pero nosotros tenemos muchos productores, muchos trabajadores, así que nuestra presencia es para renovar el compromiso con la producción. ¿Cómo se encuentra Jujuy actualmente? Jujuy está tranquilo, en paz por ahora, recuperar la paz lleva tiempo, pero tranquilos y pensando, como digo, a partir de recuperar nuevas normas de convivencia entre los jujeños, que haya respeto, dignidad para las personas, pensaré que hay que recuperar la cultura del trabajo, así que estamos haciendo muchos esfuerzos para eso. Bueno, vamos a hablar del sector en general en todo el país, en Jujuy estamos produciendo, y bueno, reitero la presencia nuestra con Juan Manuel Urtubey, para renovar nuestro compromiso con el sector tabacalero.